Llevo caminando sin descanso, siguiendo las huellas que dejó. Sin decirme adiós en cualquier día, su mirada entristecida en el silencio del dolor. Sin decirme adiós en cualquier día, su mirada entristecida en el silencio del dolor. Sin decirme adiós en cualquier día, su mirada entristecida en el silencio del dolor. Dice que la noche la cobija consumando y amanece sin dormir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día lo va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir.